vamos a hacer una vuelta puede ser por la derecha o por la izquierda me da igual lo único que si lo paso por este lado ahora lo paso por encima del cabo principal hacia el otro lado y le doy una vuelta en la misma dirección que le dieron primero metiéndolo por acá vale, este es el baile